Muy contenta, muy decidida, vamos con todas las fuerzas del mundo para trabajar por la gente y la seguridad que tanto lo merece. Arrancamos la campaña caminando en Calvillito y luego en Fundadores, en Mujeres Ilustres. Ahorita terminando este evento vamos a Peñuelas porque la gente necesita que trabajemos por la seguridad y la salud. Bueno, los principales temas de seguridad, el tema de salud, también el tema de apoyos para la gente con discapacidad y atención médica, es lo que más nos piden. Trabajar cercana con la gente para saber qué es lo que le duele. El tema de seguridad es el primordial, salud y la inclusión para la gente con discapacidad, pero aparte traemos un proyecto muy importante del reuso del agua. Yo le digo a la gente que no se deje engañar, los apoyos van a seguir siendo otorgados así como se vienen dados porque ya vienen institucionalizados desde hace muchísimos años. Más bien que la gente se sienta libre de pensar que aunque les den lo que les den, necesitamos buscar un Aguascalientes más tranquilo y buscar la paz y la tranquilidad para nuestras familias. Que este 2 de junio confíen en los candidatos de Acción Nacional, merecemos un Aguascalientes en paz y un México seguro por tu familia, por tus hijos y por todos nosotros.